¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos con mi hermana Lau. ¡Hola! Chicos, el día de hoy tenemos un gran reto. Yo sé que a ustedes les encanta muchísimo que hagamos retos en este juego de Adopt Me. Quiero que dejes un like si quieres que sigamos haciendo muchos retos con mi hermana y otras personitas. El reto de hoy, chicos, consiste en que vamos a hacer sufrir muchísimo a Lau. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a hacer el reto de no destruyas la caja incorrecta. ¿Ustedes conocen de qué trata eso? Yo no. ¡No! Sí sabes, Lau, sí sabes. Yo no, yo no, yo no. Esto está asombroso, chicos. Es la primera vez que lo vamos a hacer aquí en Adopt Me, así que hay que pasar para que miren cómo lo he preparado. ¡Vamos, Lau, ven! Ya voy. Es toda una sorpresa para mí. Nada más me dijiste ven, ven, ven y yo que voy. ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Está increíble! Sí, vamos, voy a tomar un juguete que es una espada. Vale, aquí tenemos una espada, ven, no te muevas. Aquí estoy. Da el artículo de mano, toma. ¡Tú eres la que vas a tener que destruir la caja, chicos! ¡Esto será asombroso! Mira, mira, aquí dice, no destruyas la caja incorrecta. Hay tres cajas, solamente una caja está vacía, chicos. Si Lau destruye una que tenga un artículo dentro, me va a regalar, ¿qué será bueno? ¡Su loro rojo! ¡No! ¡Es el único que tengo! Y si destruyes la caja que no tiene absolutamente nada, pues vas a salvarte, no vas a tener que darme nada. ¡Te voy a quitar a su chimuelo! ¡No! ¡Eso no! Dejen un like y digan si quieren que Lau haga eso, pero para mí. Así que bueno, tenemos esas tres cajas, tenemos esas otras tres cajas y tenemos dos, cuatro, seis cajas más allá adentro. ¡Va por niveles! Sí, así que venga, vamos a empezar. ¿Qué caja de aquí vas a destruir? ¿Vas a acercarte y la vas a destruir, Lau, eh? No sé, no sé, creo que voy a destruir este de aquí. A ver, bajo, bájate y destruirla. ¡Mantanme la dijo la changa! Vamos a ver. ¡Tienes suerte, Lau, chicos! Escogió la caja que no tiene nada, miren. ¡No! Las otras dos cajas, una tenía un pan y la otra tenía un florero. Si Lau hubiera destruido una de estas dos cajas, me hubiera regalado su loro rojo. ¡Pero destruyó la caja que no tenía nada, chicos! En serio, qué suerte tienen las personas que no se bañan, ¿eh? ¡Claro! ¡Bien! ¡Oye, no! ¡Sí me baño! Bien, ya ha logrado pasar esto, salió victorioso, victoriosa, perdón. Pero ahora le toca a esta, a ver, Lau, ¿qué caja vas a destruir de aquí? No sé, de ti, marido, doping, güey, no sé. Esto de acá, a ver, destruyela. ¡Fume! ¡Fume! A ver, vale, ha destruido otra, Lau! ¿Qué te pasa? ¡Destruyó otra caja que no tiene nada! ¡Miren, esta caja tenía una flor y esta de acá tenía un vaso! ¡Chicos! Lau es una bruja. ¡No, no es justo! No digan mis verdades, te voy a hacer el cataplum, cataplum a ti. ¡No, Lau, estoy perdiendo! ¡Estoy perdiendo, chicos! Lau tiene mucha suerte. ¿Qué me iría a ganar? ¡Nada! Estas eran las más difíciles, chicos, porque era de tres. Ya estas van a ser más fáciles, porque son de dos. Se me hace que van a ser más complicadas. Pues sí, acá hay una de tres. Ah, acá hay una de tres, ya ni me acordaba. Bien, en esta de tres, algo bueno. Me vas a dar un coche legendario si pierdes. Solamente tengo mi coche azul. Pues yo no lo sé, un coche legendario, así que dime qué caja vas a destruir. A ver, de ti, Mari, yo no sé. Ahora, ¿cuál elegiré? ¿Vale? Vamos a elegir esta de acá. Estoy por ir por la de medio, pero esta de aquí. A ver, destruyó esa. ¿Y ustedes creen que va a haber algo dentro o no? Chan, 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 chan. Y... Descúbrelo en el siguiente episodio de Isla del Drama. Y... ¡No hay nada! ¡No! Lau, ¿qué te pasa? Soy toda una broma. En eso tampoco había nada. Y en eso de acá, un vasito. O sea, ok, vale, vale, vale. Mis dos opciones iban a ser correctas. Pero esta iba a ser muy fácil, chicos. Esta iba a ser muy fácil. Esta era la que tenía algo dentro. Ah, bueno, a ver, vamos a ver. Esta. ¿Puedo tener una opción de no elegir ninguna? No. Esta de aquí, chicos. Esta de aquí, sin mucho esfuerzo. ¡Espera! Esta de acá. Ok, destruyó esta caja, pero sí perdiste lo que me vas a dar. Es de dos. Es algo normalito. Una mascota legendaria. ¿Mascota legendaria? Lo siento, lo siento. No, 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 no. ¿Destruyó esta caja? No, ¿qué te pasa, Lau? No, chicos, este juego no me gusta ya, porque Lau está haciendo todo bien. A mí me encanta este juego. Y si te sale todo bien y destruyes las cajas que no tienen nada, Lau, me vas a dar algo de todas maneras al final. No, no, no. Esta caja tenía una manzana. No. Es que no es justo. Es que me cansé de tener y comer manzanas en el reto que yo hice. Ok, esta es la última. Así que me vas a dar lo mejor que tengas en tu juego, en tu armario, no se dice. No sé cómo se dice. Te voy a dar un calzatín. Escoge qué caja vas a abrir sin hacer trampa. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Creo que voy a elegir esta de acá. Ok. ¡No! Chicos, no. Esto es una broma, ¿cierto? ¿Me has hecho una broma en mi propio juego, Lau? No. No, chicos. Esta es la caja que tenía un pinito. Chicos, 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 ok. Lau ha ganado. Pero vamos a hacer una revancha ahora mismo, porque todavía nos quedan varios minutos por enfrente. Voy a preparar otra mesa nuevamente. Dos mesas más nuevamente. Para ver si ahora sí falla, porque, chicos, ha ganado. Pídeme algo, pídeme algo, pídeme algo, pídeme algo. Pero, chicos, dejen en los comentarios qué quieren que me regalen. Ok, chicos, ustedes van a decir en los comentarios qué le doy a Lau, porque ha ganado este juego, no sé por qué. No sé por qué. Voy a hacerlo nuevamente, ¿ok? Voy a preparar otras cajas más para que lo vuelvas a hacer, Lau, porque eso es injusto. Tienes que darme algo. Tienes que darme algo. Es que no es justo que haya ganado mi propio juego. Mira, 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 me voy a quedar aquí en el rincón. Cuando tú ya te prepares todos, me vienes y me hablas. Sí, chicos, porque no es justo que Lau haya ganado mi propio juego. No es justo, ha destruido puras cajas que no tienen nada. Voy a ponerle una muy difícil, chicos, ¿ok? Buena suerte para los que no se bañan. Ya sé, así que no digan nada. Dejen preparo unas cuantas mesitas. Bien, chicos, ya he preparado otras dos mesas un poco difícil. Y sí, la verdad es que si Lau gana va a ser de más. La verdad es que yo no pensé que fuera a ganar tanto, Lau acertó en todas, chicos. En todas las cajas destruyó las que no había nada. Pero bueno, Lau, venga para acá, que ya lo he preparado dos. Pero espero no hayas visto, ¿eh? Espero que no me hayas visto en trampa. No, no, mire, yo no hice trampa. Ay, ok, a ver. De seguro la pusiste para que solo una fuera la vacía, ¿verdad? Ah, claro, claro. Es que esto tiene que ser más difícil ya que has ganado todo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué caja destruye? Esta de acá. ¿En serio? Sí, esa. ¡Destruyó una caja, dos! ¡Por fin! De seguro era esta de acá, ¿verdad? ¡Por fin! ¡Ha destruido una caja donde hay algo! De seguro esta era de aquí, ¿no? No. ¡Ah, era del medio! Ahí también había algo, así que la ganadora era la del medio. ¡Qué nervios! ¡Por fin he ganado una! A ver, Lau. A ver, ¿qué me vas a... Has destruido a... Una manzanita roja, así que vas a pedir algo rojo, ¿no? Has destruido algo rojo, ok, dame algo rojo. No me voy a poner chiquiona, tú dime. A ver. A ver, acepta el traje de... Yo te lo voy a amadrar. Vale. Ok, te acepto. ¿Qué cosa roja me vas a dar? ¡Tatatatán! Pues bueno, está bien. Lau destruyó su carriola, su cochecito para mascota roja en esta mesa. Por fin, chicos, por fin algo interesante. ¡Garaste una! Vamos a ver en esta ocasión, Lau, ¿qué caja vas a destruir? No sé, a ver qué caja es. A ver, esta huele a sucio. Ay no, esta huele a pedos. ¡Asco! A ver, ¿qué caja destruyes, Lau? Voy a destruir la que huele a pedos. Exacto. Ok, y ya voy a ganar. Chicos, soy tramposa. Yo creo que no, ¿verdad? Pero es que sí, pues es que tengo que ganar algo. Pusiste aquí en todas, ¿verdad? No. A ver, la ganadora era la de acá, la de la orilla. Esta no tenía nada. Así que, Lau, quiero que me regales algo linda. A ver, ¿qué cosas tienes? Algo transparente. ¿Qué cosas lindas tienes? Me tengo a mí, así que me regalo a ti. No. Dale, acepta y regálame algo. Vamos a ver qué es lo que destruyó Lau en esa caja secreta. A ver, ¿quieres un cochecito de arcohíris? No, me regales cochecitos. Ya me diste un coche. No, si no lo tengo, dámelo. No lo tengo, dámelo. Wow, ese coche está súper caro, cuesta como 2.000 bucks, chicos. Está muy bonito y es mi favorito de todos. Y listo, Lau destruyó en esa caja su cochecito de arcohíris. Es hermosa, me encanta. Mira, Camila, vas dejando arcohíris. Ay, si pongo a mi unicornio Candy, se viene tirando pedos arcohíris, mira. Ay, es precioso, me encanta. Pero bueno, chicos, quiero que digan en los comentarios qué quieren que le regale a Lau, porque Lau básicamente ganó todo este juego. Gané en el propio juego de Karola. Sí, en la revancha fue, chicos, donde pues ya pude ganar yo algo, por fin. Pero si quieren que Lau haga este mismo reto en su canal, pero donde yo voy a estar destruyendo cajas, simplemente dejen ese like y díganlo en los comentarios para poder hacerlo, chicos. Así que nos vemos hasta mañana con un nuevo video. Bye, bye. Adiós.